Y nos vamos al Monumento Nacional a la Bandera con una propuesta que se hace todos los años en nuestra ciudad y tiene que ver con las Mil Grullas por la Paz. Natalia Mejía Saldani está trabajando allí en el lugar. Nati, ¿cómo estás? Buen mediodía. A ver, contanos e invitanos a todos. Así es, porque bueno, cada grulla que estamos viendo es un deseo de vivir en paz. Hoy en la edición número 26, aquí en el Monumento Nacional a la Bandera, es un acto que se repite cada año en nuestra ciudad y es una iniciativa que invita a toda la comunidad a reflexionar sobre la importancia de la paz en la vida de cada persona y también de la sociedad. Claro que sí, vamos a hablar con Mary Afranchino, que es coordinadora del grupo de voluntarios del proyecto Mil Grullas por la Paz, para que nos brinde más información acerca de esta actividad, como decimos, que se está llevando a cabo aquí en este momento. Buen mediodía. Buenos días, ¿cómo están ustedes? La verdad que bueno, bien y contentos con esta actividad que es un éxito año tras año. Sí, nosotros también estamos muy contentos de poder reiterarla, de que todos los años haya muchas manos dispuestas a plegar grullas para expresar nuestro deseo de paz y reproducir así el primer deseo de los niños sobrevivientes de la bomba de Hiroshima, a donde nos contaron, nos dijeron muy fuerte que querían vivir en paz. Este deseo se ha ido extendiendo por el mundo. En Rosario hace 26 años que somos su caja de resonancia y seguimos plegando grullas para seguir diciendo esa voz de los chicos. Queremos vivir en paz y estamos dispuestos a comprometernos cotidianamente a que esa paz se logre. ¿Cómo se puede también sumar la gente? Porque cada vez, y año tras año, vemos que son más, que son más niños, que son más niñas también los que quieren participar y los que se hacen aquí presentes. Es que cada año nosotros vamos a muchas instituciones que nos invitan, se comunican con nosotros a través de nuestro Instagram, arroba, proyecto, mil grullas por la paz, y desde allí se comunican durante el año para que vayamos, contemos esto, trabajemos el tema de la paz y podamos enseñar a ser grullas. Las instituciones después suman sus grullas y aquí juntos nos sumamos en esta acción colectiva donde en realidad somos muchas manos plegando la paz. Un día más, decimos un año más, ¿no?, para tomar conciencia, para pedir por la paz, sobre todo por un país más justo. Por una sociedad en la que haya lugar para todos, a donde elijamos cotidianamente sentarnos a dialogar, a encontrar acuerdos y elegir eso textualmente en cada momento de la vida, la serenidad, la paz y no reproducir conductas bélicas. No solo la paz de la no guerra y la no reproducción de armas nucleares, que es el mensaje de los chicos de Hiroshima, sino también la paz cotidiana que nos suma uno más uno como miembros de nuestra sociedad. Gracias a ustedes por el tiempo y gracias también por acompañarnos todos los años. Un placer. Bueno, hasta allí, María Franchino, que nos contaba un poco más sobre esta actividad. Decimos ya, 26 años que se está realizando cada vez, son más niños, son más niñas, más gente, ¿no?, que se suma con estas brullas. Y bien como decíamos al principio, cada una de ellas es un deseo de poder vivir en paz. Hermoso. Gracias, Nati, y felicitaciones ahí a todo el equipo. Hasta luego.